Y hay algunos otros tipos de caracoles distintos... ¡Ah, me mojo! ¡Así es! Wikiseba está siendo ferozmente atacado por una ola, y por eso es importante no hacerle caso a sus consejos, si no terminarán aplastados por una ola como él. Y yo le voy a ayudar en este recorrido de Pokémon GO a lo pobre. Si quieres saber por qué lo devorna ola, y si es que realmente sobrevivió, quédate a ver el video. Bueno, vamos a hacer un Pokémon GO a lo pobre. No tengo en este momento la aplicación, no ha llegado a Chile. Pero como mi canal es de ciencia, voy a hacer una expedición buscando animales reales. Y vamos a ver cuántos animales reales capturamos, literalmente. La gente me queda viendo raro. Creo que es una de las pocas veces que he salido filmándome en la calle. Ale no está, María Ale no está del plan de la escatría, así que me tengo que jugar yo mismo. Así igual les va a servir para conocer un poco la fauna que hay acá en Antofagasta. Y esto también va a servir para demostrar que el desierto no es un lugar sin vida, sino que hay muchos más animales de los que podríamos pensar que hay. Ya, así que tenemos comidas. Vamos a ver si encontramos algún pokéanimal. Ya, bueno, ahí están las primeras, pues las palomas. Esas son muy comunes en todo el mundo, así que... Creo que hay un Pokémon Paloma en una generación, no me conozco el nombre. Pero ahí tenemos una paloma. Y aquí estamos metiéndonos entre las rocas a ver qué animalitos encontramos. Bueno, los más fáciles de encontrar, por ejemplo, son estos. Se llama Caracol Cebra. Ya estos que vemos acá se llaman Churitos, son un tipo de bivalvo. Y estos que están acá son un tipo de crustáceos, que a diferencia de los cangrejos son sésiles, no se quedan quietos. La larva se mueve, la larva es muy parecida a una langosta. Y después se convierten como en estas roquitas, le llamamos acá en Chile picoroco. Ya, es un tipo de crustáceos sésiles. Esto que encontré es una roca, pero está cubierta por cadáveres de picoroco. Es una estructura bien extraña, parece incluso un coral. Lo vamos a dejar ahí. Los picorocos que encontramos recién, ¿se acuerdan los chiquitos? Bueno, pero algo así son los más grandes. Estos son de otra especie, sí. Este es un cadáver, sí. Como pueden ver, el crustáceo adentro ya no está, debe haber muerto. Como se hacen los territorios entre los animales, por ejemplo, este territorio es notorio, que es de picoroco. El de allá es de Churito. Y podemos notar que se diferencia bastante bien con los sectores de Caracoles, que andan más asociados a los Churitos. Que a los picorocos. Es un cormorán guanay. Ya, hay varios tipos de cormorán acá en Antofagasta. Los más comunes son los yecos. Y este es muy raro verlo. Se llama cormorán guanay. Sumamente grande, sí. Y ahí tenemos nuestro siguiente poca animal. Un cormorán guanay. De palomas hay seres humanos, animales humanos. Me estoy acercando a una zona, no sé si se ve con rocas. Ya, para ver si encuentro crustáceos o algún camarón o algún animal extraño. A ver qué encontramos abajo de la roca. Miren, 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 ahí se va moviendo. Voy a agarrar a uno, voy a agarrar a uno. Aquí tenemos uno. Es un cangrejo muy chiquito. Ya estos cangrejos viven ocultos entre la roca. Lo vamos a dejar libre ahí para que se vaya nadando. Y aquí hay algo mucho más interesante. A ver si lo logran notar. Eso que se mueve ahí. ¿Lo ven? Esos son platelmintos. Son parientes de las lombrices solitarias. Estas que nos afectan el cuerpo, pero estas son de vida libre. Fíjate, ahí hay uno, miren. Se mueven. Son como unas babosas planas. Y aquí hay otro animal que se mueve. Estos son chitones. Son un tipo de moluscos que si los trato de sacar no se puede porque se endurecen a la roca. Buscan refugio al tiro. Arrancan de la luz. Son muy fotofóbicos. Ahí va uno. Ahí va uno moviéndose. No sé si lo ven. Ese es un platelmintos. Y acá va un chitón moviéndose, miren. Ese que está ahí, ese que se mueve ahí es un chitón. Y los chitones, si los tratan de mover, se van a endurecer automáticamente, ven. No se pueden sacar acá. Acá hay otro chitón con un platelmintos. Uy, que me moja el agua. Y hay algunos otros tipos de caracoles distintos. Ah, me mojo. La regla número uno. Miren cómo quedé. No fiarse del mar y estar filmando con tanta concentración. La regla es, si van a salir a una expedición, no hagan como yo. Salgan preparados, salgan con zapatos hechos para mojarse. No sé si la logran ver. Se llama pilpilén. Está ahí entre las rocas. Tiene pico rojo y cuerpo negro. Una ave que, si bien se ve bastante, no es tan común como el resto. Tiene un pequeño cardumen de pauncos. Son esos pescaditos que ven ahí, esas como sombritas negras en el agua. Todo eso que se están moviendo ahí. Si me muevo, se arrancan. Me voy a quedar lo suficientemente quieto para que lleguen varios. Acá está. Un cangrejo. Ya, obviamente hay unos mucho más grandes, pero ya me encontré este chiquito por mí. Tiene un pequeño crabby. Tenemos acá un pequeño crabby. Esto no lo voy a tocar con la mano directa porque es sumamente venenoso. Es una anémona. Ya, una anémona que está viviendo ahí. Un antepasado de todos nosotros, pariente de la medusa. Lo voy a devolver a donde estaba para que no se muera. Un cangrejo enorme, pero no tenía la cámara activada, así que no lo alcanza a firmar. A ver si lo pillo otra vez. Estaba por acá. Ahí está. Ahí está. No sé si lo ven. Es ese de ahí. No sé si lo pueden ver. Es ese que está ahí. Hay otra anémona ahí de color naranjo. No sé si la logran ver. Es una anémona. Pero encontré esto que vemos acá. Eso se llama sol de mar. Es un tipo de estrella de mar, de quinodermo, que tiene muchas, muchas, muchas patitas como lo pueden ver. Es muy importante que sepan que si ustedes encuentran unos animales no los saquen porque ellos mueren automáticamente cuando salen del agua. Ya, así que no lo voy a sacar. Yo tampoco lo vamos a dejar ahí tranquilo. Hace unos días aquí en Antofagasta estuvo lloviznando. Y ahora, como puedes notar, hay mucha gente en la playa, un día soleado. Y después dicen que el calentamiento global no existe. Si esa es una de las cosas, dicen que es algo no comprobado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos cambios de clima claramente no son normales. Sumado a que acá en Chile estamos en invierno y como pueden ver desde allá, esto parece verano. Para mí parece verano. Ese que está ahí es un cormoran yeko. Acá en Antofagasta le llaman patos yeko. Y la mayoría de la gente le tienen mala porque están en sobrepoblación. Pero en realidad están en sobrepoblación porque las personas han extinto durante años a sus depredadores. Y esto ha permitido que este animal prolifere bastante. Pero él estaba antes que todo esto. Estaba antes que la ciudad. Cielo, no sé si se ve un jote. Un tipo de buitre común acá en Antofagasta no se ve. Ahí hay unas gaviotas dominicanas con un pilpén. Pero se nota en la gracia. Miren, el que está ahí, ese es un zarapito. Es una vezancuda de la playa. No es común verla en esta época, son más normales en verano. Anda ahí pillando pequeños bichos crustáceos y insectos marinos. Vamos a encontrar una garza blanca. Este animal sí que no es nativo de acá de la región. Este pasto artificial lo pusieron acá para un McDonald's. Este pajarito vino acá a comer bichito. Y a este es una garza blanca. Ahí hay una mejor estétoma. Ya no me deja acercarme, obviamente. Una tórtola. Miren, esos son nidos. Esa que filmé recién son nidos de tórtola. En este árbol viven. Ahí hay otro, miren. Si les gustó, denle like. No encontramos ni siquiera un Dr. Milsain salvaje. Pero espero que les haya gustado los animales que logré encontrar. Me faltaron manos. Nos vemos para la próxima. Me dicen que les pareció este Pokémon Go a lo pobre. Y soy Wikisaba. Este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Respaldo en la descripción. Videos todos los lunes. Nos vemos, Wikisabia. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!